A nivel local también se disputó la final del torneo provincial de hockey en su primera división. Fue en la cancha de esportivo independiente. Allí las locales se enfrentaban nuevamente a la barranca en un duelo que se reedita conforme pasan las temporadas. En esta ocasión comenzó mejor el equipo santarroseño, ganando en el primer cuarto. Lo igualó el rojo con este tanto en uno de los corners cortos que tuvo en esa primera mitad. Y después de tanto batallar en el tercero, allí pudo ponerse a tiro el conjunto local y complicarlo. Incluso llegó a dar la vuelta, solamente que uno de los goles no fue convalidado por la dupla arbitral. Y le dio chance a la barranca de remontar en el último cuarto. Fue un gran partido, muy impresionado. Quizás el equipo visitante fue mejor en el primer tiempo, en el cual encontró a su rival un poco más quedado en la zona defensiva. Y lo tuvo por lo menos durante los segundos 15 minutos en una sola mitad de la cancha. Y luego, conforme pasaron los minutos independiente, aprovechó su más grande cantidad de jugadoras en el plantel. Allí pudo imponerse, pero llegó el tanto de la barranca. Antes esta doble tapada de Guadalupe Gallardo, la arquera del rojo. Primero con su cuerpo y en este segundo corner corto con sus piernas para dejar con vida al conjunto rojo. Y luego, los goles de Tamara Sobarzo y de Sofía Kunz le dieron la victoria por tres tantos contra uno a la barranca, que se volvió a coronar a nivel provincial en la primera división. El festejo, el cansancio también en la tarde calurosa de General Pico, volvió a coronar a las dirigidas por Jonathan Sarria, que así lo festejaban. También lo sufrieron las jugadoras dirigidas por Mauricio Amado. Y en el acto final, fueron galardonadas Tamara Sobarzo como la goleadora de esta Copa de Oro. También se le reconoció a los árbitros presentes en el partido. Por supuesto, a la barranca B, que ganó el tercer puesto. Ferro del Pico quedó en la cuarta ubicación. A Independiente y, por supuesto, al conjunto ganador. A la barranca, que se volvió a coronar a nivel provincial. Y escuchamos a Guadalupe Gallardo, la arquera del rojo. Y también a Tamara Sobarzo, la capitana y goleadora de la barranca después de los festejos. Un Bahiene, que bueno, la suerte el que acompaña. En un momento estuvieron a tiro. Es más, un gol que no es convalidado de ustedes. ¿Ahí lo sintieron cerca, el triunfo? Sí, yo personalmente sí. Pensé, lo vi posible. Además, hace mucho lo estamos buscando. Pero bueno, la suerte a veces no nos acompaña. Así que ahí quedamos. Una despedida porque, bueno, me tengo que ir a estudiar. Así que me quedé ahí con la mala espina. Pero sí, un balance bueno porque crecimos como equipo. Lo buscamos, lo intentamos. Pero bueno, como te digo, la suerte a veces no te acompaña. Así que nada, espero que las chicas que sigan, que tienen muy buen nivel, la luchen y, bueno, que se puedan consagrar campeonas en primera. Nada, muy pareja. Pero esta como que en el último cuarto remontamos bastante mejor. ¿En el tercero ahí vinieron algunas sombras? Porque Independiente se ponía a tiro. Sí, no, no, además por el cansancio. Bueno, tuvimos muchas bajas este año de algunas compañeras. Así que cambios, fíjate que teníamos dos nada más. Y bueno, siempre hay altibajos en los partidos. Así que... ¿Y en ese último cuarto qué fue el cambio? ¿Cuál fue el click que dieron para poder remontarlo? No, nada, la actitud. Qué sé yo. Pero no era el equipo que queríamos mostrar. En la liga dimos unos partidos hermosos y era el mismo equipo. Algunas compañeras ya se van. Así que ahí hicieron el click ellas y hicimos el click todas.